Música 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 Sin pagar, rindirás el tránsito Te daré el dolor, tu visión Muchas cuáritas tengo conmigo Ay, si me canto aquí Muchas cuáritas tengo conmigo Sin pagar y pudiera saltar en su amor Le daría su corazón ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Dónde lo que es? ¿Qué le daré? 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 Sigamos adelante, hermano, en la obra del Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Pase lo que pase tú, sigamos en el ángel, en la obra del Señor. Ven a los que ver, la nacha de la nacha de la nacha de la nacha. Pase lo que pase, sigamos en el ángel. Pase lo que pase, sigamos en el ángel, en la obra del Señor. Pase lo que pase, sigamos en el ángel. ¡Te le he hecho poder y Dios! ¡Él es fuerte y poderoso! ¡Habla lo que hablan! Pase lo que pase, sigamos en el ángel. 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 Pase lo que pase, sigamos en el ángel.